Hola queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV, preparate que lindo programa tenemos, se viene una fecha increíble, esa Chevy V8 que vos querías ver vuelve por todo, si esa que salió en dos ruedas en el último gran evento, en el gran premio día de la independencia, esa que está dando que hablar, vuelve para enfrentarse a los 6 y 8 cilindros más rápidos de Argentina, llega por primera vez a Mendoza la camioneta de Bortolo, otra V8 increíble, la V8 de Narvaja, el team de Piedigrosi y por supuesto se van a encontrar aquí en Mendoza con los más potentes equipos, como lo es el equipo de Vladimir Sumer, con esa Chevy V8 Biturbo increíble que está marcando tiempos récord de Argentina, el segundo mejor tiempo detrás del BMW Turbo de Lucas González, que ya va a estar camino a Brasil para traernos una gran sorpresa de este vecino país. Y el team de Torque con esos 6 cilindros mendocinos que están andando fuertísimo y por supuesto se van a enfrentar al team de Piedigrosi. Qué linda fecha, agendalo, lunes 20 de agosto, otro feriado más que espectacular, ¿de dónde? De Picadas de la Valle. El predio desde las 10 de la mañana abierto, pruebas libres durante la mañana y a la tarde arrancamos con todas las super categorías libres, más todas las categorías tradicionales que se disputan en nuestro hermoso predio de Picadas. Lunes 20 de agosto, un feriado espectacular en la pista VIP de la República Argentina. Muchísimos autos confirmados, entra en www.picadasdelavalle.com y vas a poder verlo. Bueno, ahora sí, arrancamos. Programa increíble. ¿Por qué? Porque vamos a tener la visita de un amigo que viene del otro lado de la cordillera, desde Chile, y nos va a contar un poquito cómo se preparan en el vecino país para el mayor evento internacional del año, para Copa de las Naciones. Evento que se va a disputar, como siempre, en el mes de octubre. En este caso va a ser del 11 al 14 de octubre. Qué lindo, qué lindo que ya arrancamos también con los miércoles de Picadas de Guillermo Marconi. Bueno, programa espectacular que me parecería muy bueno arrancarlo viendo esta picada. Lunes 20 de agosto, feriado espectacular en Picadas de la Valle. Desde Buenos Aires vuelve el Hormiga Tour con los 6 y 8 cilindros que todos queremos ver. Para enfrentar al Team Torque y al Team del Pelado Sport. Además, la presencia del Fiat Turbo Record del Panadero. Todas las categorías y la nueva alta gama de 8 segundos. En el predio más espectacular de Argentina, Picadas de la Valle. Qué lindas imágenes nos regalaba nuestro querido amigo Gustavito Lenarducci, el número uno de la cámara que está ahí en todos los grandes eventos, captando lo mejor. Qué te contaba, que vuelve la Chevy V8. Eso sí, esa, ese increíble que salió en dos ruedas, que venía, viene desde el sur de la República Argentina, con el Team del Hormiga Tour. Estamos hablando de Juan Carlos Lagoa, que vino en el Gran Premio Día de la Independencia y se quedó con ganas de más, se está preparando para la Copa de las Naciones. Pero qué dice, tengo que trabajar, tengo que mejorar, porque quiere estar en el escalón más alto del podio y ojalá lo pueda lograr. ¿Qué te digo? Que tenemos una nota que le hicimos justamente cuando nos visitó hace muy poquito en el marco del Gran Premio Día de la Independencia. Estamos con Juan de Comodoro Rivadavia. Juan, contanos cómo ha sido la experiencia hasta ahora, hoy que hace mucho frío, pero está genial igual para picadas. Sí, estuvimos bien, bueno, buenas tardes. Gracias por recibirnos siempre acá en Mendoza de la mejor manera, la gente muy buena, buena onda. Volvimos después de cuatro años, estar en la Copa de las Naciones, llevaron un tercer puesto y bueno, hoy volvimos con un auto con otra puesta a punto, otro motor, otra suspensión y bueno, fuimos a hacer una prueba y se cortaron los tensores. El auto se levantó mucho y bueno, ya lo pudimos arreglar para ir a la categoría libre. Buenísimo. ¿Qué tipo de preparación exactamente tiene el auto? El auto tiene una mecánica, un V8 americano, un 383 con nitro, que lo arma Alejandro Félix. Y el chasis está hecho todo por Damiana Linji, que es todo suspensión, todo americano, diferencial americano, y tiene una caja automática de dos marchas. Me decías recién que te preparás para la Copa de las Naciones para ahora octubre, ¿ya estuviste anteriormente? Sí, sí, estuvimos hace cuatro años y queremos volver a la Copa de las Naciones de la mejor manera, por eso fuimos invitados esta fecha para venir, así que estamos aprovechando a poner puesta a punto el auto bien para poder ir a las Copas de las Naciones. Bueno, desde muy lejos te tenemos acá y esperamos que vuelvas en octubre, por supuesto. Muchísimas gracias. Seguramente, así que dejamos a la familia lejos para venir acá. Gracias Juan. De nada. Lunes, 20 de agosto, feriado espectacular en Picadas de la Valle. Desde Buenos Aires vuelve el Hormiga Tour con los 6 y 8 cilindros que todos queremos ver para enfrentar al Team Torque y al Team del Pelado Sport. Además, la presencia del Fiat Turbo Record del Panadero. Todas las categorías y la nueva alta gama de 8 segundos. En el predio más espectacular de Argentina, Picadas de la Valle. Esas eran las palabras que nos contaba nuestro gran amigo Juan Carlos Lagoa, a quien estamos muy agradecidos por el gran show y el gran espectáculo que da. Viene por todo. Prepárense porque viene por todo. Ahora el lunes 20 de agosto, feriado espectacular en Picadas de la Valle. ¿Qué te cuento? Que tenemos que ir a una pausa. Pero prepárate porque después de la pausa, en el segundo bloque, vamos a estar, que nos ha venido a visitar, con Nicolás Cisterna, que viene desde Chile, desde La Serena. Y nos va a contar un poquito cómo se prepara la gente de Chile, la gente de todo su team, para el gran evento del año de argentinos y también de los chilenos. Estamos hablando de Copa de las Naciones que se realiza en octubre. La gente de Chile ya está full. Luisito Castillo, te mandamos un saludo, Luisito Castillo, de Clase Motor, 100% confirmada su presencia con toda la Armada chilena. Qué linda copa vamos a tener este año. Prepárate, pausa cortita y volvemos ya con nuestro querido amigo Nicolás Cisterna que nos visita desde La Serena, Chile. Lunes 20 de agosto, feriado espectacular en Picadas de la Valle. Desde Buenos Aires vuelve el Hormiga Tour con los 6 y 8 cilindros que todos queremos ver para enfrentar al Team Torque y al Team del Pelado Sport. Además, la presencia del Fiat Turbo Record del Panadero. Todas las categorías y la nueva alta gama de 8 segundos en el predio más espectacular de Argentina, Picadas de la Valle. En la Valle se cumplió la cuarta edición de Viví y Crea Tus Propias Experiencias que recibió a los visitantes durante estas vacaciones de invierno con diversas actividades coordinadas por el municipio y los emprendedores turísticos y también hacedores culturales del departamento que ofrecieron importantes descuentos en alojamiento y gastronomía. Las acciones fueron organizadas por la Comuna de la Valle y la Red de Turismo Rural y el Grupo de Emprendedores La Asunción para impulsar el desarrollo de la actividad turística que ejerce un efecto multiplicador en la economía de la zona. Entre la variada oferta de actividades recreativas, lúdicas, culturales y espectáculos artísticos previstos, se destacaron los talleres de artes plásticas y de tejido en telar, también la exposición de ventas de productos regionales como dulces, conservas y vinos artesanales y una innovadora línea de cosmética a base de la flora autóctona de la zona. De esta manera los amantes de la naturaleza optaron por pasear en la Asunción degustando sabrosos platos tradicionales además de participar de talleres previstos en tejido de tela y el trenzado en cuero. Diesel Botani, laboratorio de inyección diésel, servicio de autodiagnosis bombas inyectoras, equipos Common Rail, asistencia personalizada alta tecnología, autos, camionetas, camiones, equipos generadores y todo lo que funcione a gasoil. Diesel Botani, Lavalle 506, Maipú. Cobarrubias Rectificaciones, rectificación de motores diésel y nafteros Cobarrubias Rectificaciones, 50 años de trayectoria Cobarrubias Rectificaciones, Salta 931, Ciudad Mendoza Sandbox, encomiendas nacionales e internacionales transportamos soluciones 25 de mayo y Dorrego, Guaymallén a metros de la terminal de Omnibus Lunes 20 de agosto, feriado espectacular en Picadas de la Valle Desde Buenos Aires vuelve el Hormiga Tour con los 6 y 8 cilindros que todos queremos ver para enfrentar al Team Torque y al Team del Pelado Sport Además, la presencia del Fiat Turbo Record del Panadero Todas las categorías y la nueva alta gama de 8 segundos en el predio más espectacular de Argentina Picadas de la Valle Segundo bloque, queridos amigos, como les había prometido con la presencia ahora de Nicolás Cisterna que nos visita desde Chile, desde la Serena más precisamente Bienvenido, Nico Gracias, José Luis Qué lindo tenerte acá, ya en Mendoza Ya se está preparando la gente de Chile para el gran evento Copa de las Naciones Por lo menos en el caso de nosotros, sí, ya nos estamos preparando Estamos trabajando, sobre todo en lo que es suspensión Con el tema de la pista en goma a nosotros nos complica un poco No es el común de nosotros Así que el fuerte de nosotros este año ha sido trabajar en lo que es tracción con la goma Claro, qué bien Les cuento, el Team de Nicolás Cisterna es uno de los primeros Team en llegar a Mendoza en Copa de las Naciones El lunes, el lunes y martes ya están acá instalados en Argentina, en Mendoza, en la Valle más precisamente La verdad, nosotros viajamos por lo general todos los años el día domingo Lunes temprano en la mañana Esperando poder que abra las pruebas oficiales el día miércoles y arrancamos listo Qué lindo, Nico, qué lindo Escuchame, ¿cómo ven el desarrollo de los autos argentinos? Hoy tuviste la suerte de estar charlando con Lucas González Sí, la verdad que es un trabajo bastante grande Tienes la suerte de poder laburar, digamos en el caso de Lucas Él tiene la suerte también de poder viajar a Brasil a probar Claro Entonces ya en realidad es otro desarrollo Estamos hablando ya realmente de un equipo para mi gusto Mi forma de ver las cosas ya es profesional Es un equipo muy profesional No es muy profesional, es profesional Poder competir con los brasileños que son una fecha internacional la de ellos A un nivel internacional ya son profesionales Sí señor, eso le ha permitido el hecho de tener una pista con pegamento Que pueda desarrollar ese tipo de auto y esas potencias Sí, la potencia del auto de Lucas hoy día ya está En Argentina hoy día es uno de los más rápidos que tiene Argentina Sí señor Es un orgullo hoy día de Argentina y que sea mendocino mejor O sea Sí señor ¿Cómo nace tu pasión por Copa de las Naciones? Por venir a Copa de las Naciones Porque venís desde que yo tengo uso de razón Desde que están las primeras copas prácticamente Sí, la verdad José Luis que vengo, si no me equivoco, desde la segunda copa La primera estuve, fui a ver, que fue cuando nos conocimos, llamémoslo así Y luego ya dije, tengo que estar en el año que fue la segunda copa de las Naciones Yo vine a la copa de la Vendimia, con el Toyota mío Y de ahí no falté nunca más ninguna copa de las Naciones Sí, lo que notamos nosotros es que cada vez hay más participación de pilotos chilenos En lo que es Copa de las Naciones Es un evento que realmente no sabemos cuál es el motivo que le gusta tanto al piloto chileno Quizás es lo que es la única pista con pegamento a la que tienen acceso cercano Lo que pasa a José Luis que de partida primero es el evento O sea, primero es el evento Nosotros no tenemos el común en Chile de participar en eventos de esta envergadura Entonces eso a nosotros nos llama la atención Estamos participando en un evento en el cual nos sentimos, me incluyo A un nivel profesional Y son parte Y son parte del evento, el cual nos sentimos importantes Porque estamos participando en el mismo evento Y algo importante, algo que se habla siempre Uno termina la copa de las Naciones y en Chile se transmite un mes seguido Que el tiempo que hizo este, que la copa de las Naciones, que estuvo buena, que aquí, que allá Entonces eso siempre nos llama la atención Viene Luisito Castillo, que es de tu tierra Sí, sí, Luis Castillo Locutor oficial y viene con toda la armada, que es justamente lo que hemos cada vez Más autos de Chile Hemos visto mucho el desarrollo de estos autos súper poderosos V8 con compresora Como el auto de Rodrigo Garate Y le sienta muy bien la pista con pegamento Sí, lo que pasa es la potencia que tiene En realidad, autos con harta potencia la sienta muy bien el pegamento Porque puede desarrollar lo que es tracción inicial Qué lindo, qué lindo, qué lindo Sí, una maravilla Eso es algo que por ejemplo nosotros acá en Argentina no tenemos Autos, no tenemos tantos autos ni de esos V8 súper cargados Variedad de marcas Sí, esos súper musculosos a mí me encantan realmente El musculosos cart, sí Es realmente Es un auto lindo Vos sos fanático de los autos japoneses del año 80 Claro, a mí me gusta el japonés del 80 hacia abajo Para mí ese es un clásico El súper clásico japonés Sí, y musculosos cart como auto gringo anterior al 70 Anterior al 70 Al 70, ese es mi gusto, digamos Tu gusto, sí, sí Si tuviera que tener un auto japonés del 80 tengo Pero si tuviera que tener un auto gringo del 70 hacia abajo ¿Cuál te gusta? Camaro, 67, 68, hermoso Hermoso, sí, hermoso Chevrolet para mí es un excelente marca Yo para darte la contra te voy a decir un Mustang Pero son todos lindos o no En realidad esos años son los clásicos Son los autos de verdad Los que realmente llaman la atención Si te das cuenta hoy día Todas las versiones modernas de los Camaro son basadas O de los Mustang son basadas en los años 70 Sí, 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 los súper musculosos Pues porque marcaron un hito en la historia Muy lindo, muy lindo Sí, pero hermoso Bueno, y autos de los modernos ¿Cuál te gusta? ¿Qué auto prepararías? Contale un poquito a la gente qué auto O sea, si tuviese la posibilidad a lo mejor de armar un auto Me gusta mucho Yo soy muy fanático de la marca Toyota El 2JZ El 2JZ Estuvimos hablando mucho Sí, estuvimos conversando harto de lo que es el 2JZ Es un motor que a mí la verdad me fascina mucho Tiene un desarrollo Es un motor que viene muy limitado desde que nace de Japón Pero tiene un tremendo potencial Pero tiene un tremendo potencial Entonces es un motor que a mí es la cual me llama mucho la atención Sí Si tuviese la oportunidad Yo de todas maneras armaría siempre buscando la línea Toyota Sí, le gusta el Toyota a nuestro amigo Hoy estábamos charlando mucho Nosotros acá en Argentina Lamentablemente no tenemos acceso a ese tipo de motores Porque no entraron muchos autos Y muy poquitos Creo que hay algún Lexus Que vino con 2JZ Pero son contados con los dedos de la mano No tenemos acceso a esos motores El 2JZ es un motor muy famoso de 6 cilindros Que equipa normalmente al Toyota Supra Para que lo conozcamos rápido Y un motor que ya de fábrica Como viene armado stock Como llaman ustedes Stock Con algunas modificaciones como turbo y electrónica Llegan a los 800 caballos Y motores que ya creo Que con toda la preparación en el equipo de Titán Creo que están ya en los 2.000 y tantos caballos 2.500 caballos declarados hoy día 2.500 caballos Que hoy charlábamos sobre los motores Y está el motor UZ Que es el V8 de Toyota Al cual se llega muy rápido la potencia Pero no soportan tanta potencia No soportan Como el 6 en línea Claro El 1UZ La ventaja que tiene Es que te entrega los números alegres muy rápido En muy poco tiempo Llega a la potencia muy rápido Llega a la potencia muy rápido Pero está muy limitado Pero está muy limitado Te entrega la potencia alegre Porque es un motor Que con poca preparación Podés llegar a 700 caballos Pero la limitación es ahí Ese es su piso Su tope Lo vamos a contar a la gente A mí me encanta el sonido del UZ Sí Un V8 Has armado un BMW con UZ En Chile se da una condición muy particular Como tienen acceso estos motores A los BMW Hay muchos Sí Porque está el team de Becerra Un gran amigo Le mandamos un saludo Sí, sí, sí Le colocan los motores 1UZ 1JZ 2JZ Y Nico ha colocado en un BMW Un motor V8 Un UZ Un UZ Sí, es un motor que anda súper bien José Le pusimos ¿Llega la copa? Sí De todas maneras Prepárense Copa de las naciones Este año en octubre Vamos a ver autos increíbles Ellos le llaman Swap Le llaman cuando Swap Pero hay unos BMW Increíbles Que están ya equipados Con estos motores Toyota De 8 cilindros De 6 cilindros Con turbo Que dan que hablar Y hay una categoría muy linda Que se puede decir Que ha nacido ahora En estos últimos tiempos Desde que Rodrigo Garate Bueno, todo este team Naranjo Empezaron a venir Con estos V8 americanos V8 americanos Es de calle Es una categoría Que me preguntaba también César Becerra Que ya tiene 2 o 3 autos Sí, César tiene 2 Que es la categoría De los autos Tracción trasera alta gama Una categoría Que yo Les anticipo a ustedes Realmente va a ser Para alquilar balcones Este año Sí Sí, nosotros Venimos con el BMW Que es un auto Totalmente de calle Tiene hasta estéreo Sí, señor Tiene parlante Tiene de todo Un auto que Nosotros lo traemos Arriba un carro Pero es un auto Que en cualquier minuto Tú lo tomas Te sube Tiene todo su papel Al día Está perfecto De calle Y alrededor De 700 caballos Viene a correr En la categoría Libre Tracción trasera Alta gama Un auto Espectacular Con qué motor Con un V8 Con turbo Algo Fuera de serie Sí Andá bastante bien Nico Vos recorres Como 700 kilómetros 700, 800 kilómetros Sí, más o menos Desde la Serena Hasta la Valle Sí Pero te cuento ¿Qué te parece Sí, perfecto Es como un premio Al esfuerzo Es un premio Al esfuerzo Es un premio Al esfuerzo De todas maneras Pilotos que vienen De Iquique Es muy lejos Lejísimo Hacerte una idea Que A ver Iquique debe estar fácil El 2300 2400 kilómetros De Mendoza Fácil Sí Sí, sí, sí Está lejos Nico, qué placer Haberte tenido acá No, un placer Gracias por visitarnos A Mendoza Gracias por Por apoyar siempre A Picadas de la Valle De sus inicios Es un gran orgullo Y un honor Tenerte con nosotros No, José Luis Muchas gracias a ustedes También por la invitación Bueno, Nico ¿Sabes qué te digo? Vamos a seguir charlando después A ustedes les digo Que vamos a una pausa Cortita Y quédense ahí En Picadas de la Valle TV Porque en el próximo bloque Les voy a estar contando Un montón de cosas más Que les van a gustar Lunes 20 de agosto Feriado espectacular En Picadas de la Valle Desde Buenos Aires Vuelve el Hormiga Tour Con los 6 y 8 cilindros Que todos queremos ver Para enfrentar Al Team Torque Y al Team del Pelado Sport Además La presencia del Fiat Turbo Record Del Panadero Todas las categorías Y la nueva alta gama De 8 segundos En el predio más espectacular De Argentina Picadas de la Valle Diesel Botani Laboratorio de inyección Diesel Servicio de autodiagnosis Bombas inyectoras Equipos Common Rail Asistencia personalizada Alta tecnología Autos Camionetas Camiones Equipos generadores Y todo lo que funcione A gasoil Diesel Botani La Valle 506 Maipú Machena Online Es una ferretería online Vos entras a MachenaOnline.com Elegí tu taladro Amoladora Compresor O la máquina que necesites Y la compras Machena Online MachenaOnline.com Tu ferretería a un clic Vecinos de la Valle Junto a la Municipalidad Ya iniciaron las asambleas Del programa Presupuesto Participativo 2018 En los distritos Del Chilcal Y Costa de Araujo Los vecinos reunidos Con el equipo municipal Que coordina la propuesta De la participación ciudadana Está en la etapa De planificación De los proyectos Para proponer a la comunidad En los próximos encuentros Esta herramienta De democratización Promueve la toma De decisiones Sobre el destino De los recursos públicos Siendo los propios vecinos Quienes diseñan Y deciden Mejorar Sus propios distritos Las próximas asambleas Se realizarán El 31 de julio En Costa de Araujo A las 19.30 horas En el barrio 22 de abril Y el jueves 2 de agosto En El Chilcal A las 20 horas Con la presentación De proyectos En el salón Del club El Chilcal Matus Elementos de competición Representante en Mendoza De Pechons SPA Black Competition Y Full Mac Venta de kits Turbo y óxido nitroso Matus Distribuidor exclusivo En Cuyo De pistones Y Apple Y Colino Machine Matus Todo lo que necesita Tu auto Para picadas Carreras Y son el cusano Matus Largate a la diversión Subite a la alfombra mágica Del Chayao Totalmente renovada Ahora más vigente Que nunca ¿Te acordás? Patio de comidas Cumpleaños Y eventos Diversión asegurada Para niños y adultos Complejo turístico Alfombra mágica Suma cabañas Familiares de calidad Con todas las comodidades A 10 minutos Del centro de Mendoza Búscanos Y conocenos En alfombra mágica Punto com Acordate Mágica Con K Teléfono 444-7993 Volvemos de la pausa Queridos amigos Seguimos acelerando A fondo En picadas De la Valle TV Teníamos las palabras Recién De nuestro gran amigo Nicolás Cisterna Que nos vino a visitar A Mendoza Y ya se preparan Para dar que hablar En el mayor evento Internacional del año De todos los argentinos Y por qué no De todos los chilenos Estamos hablando De Copa de las Naciones El evento Que ya cumple 13 años de historia Y se realiza Siempre en octubre Desde sus inicios Fecha muy especial Donde tenemos un feriado Que es el del Día de la Raza Que es para Que es para todos Y lo aprovechamos Para acelerar a fondo En picadas de la Valle ¿Qué te cuento? Que tenemos que ver ahora No tenemos Vamos a ver ahora Porque queremos La categoría libre Del gran premio Día de la Independencia Dentro de esta categoría Vas a ver algo Muy particular La Chevy Que te digo Que vuelve ahora De nuestro gran amigo Juan Carlos Lagoa Tuvo Que es por lo que Está trabajando mucho Entra en nuestras redes Y vas a ver Un video Que él nos mandó Donde están trabajando Duro En ese chasis En todo Para dejarlo mejor Seguimos acelerando a fondo Miralo en imágenes Jorge A veces salir en rojo Está bueno o no? Ah no Me salió la vida ¿Qué te pasó? Contale a la gente Y bueno Salí en rojo Quise adivinar el semáforo Y el otro auto Se le rompió Se le cortó Todos los tornillos De la rueda Y por suerte No me reventó Contra el pareón Pero fue algo Fue milagroso Milagroso Exactamente Bueno ¿Y cómo te fue? Y quedé primero Bueno genial Gané la categoría ¿Qué tiempo? Con 6.95 Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Y esperamos que sigas Progresando Con todo esto Muchas gracias Lunes 20 de agosto Feriado espectacular En Picadas de la Valle Desde Buenos Aires Vuelve el Hormiga Tour Con los 6 y 8 cilindros Que todos queremos ver Para enfrentar Al Team Torque Y al Team del Pelado Sport Además La presencia Del Fiat Turbo Record Del Panadero Todas las categorías Y la nueva Alta gama De 8 segundos En el predio Más espectacular De Argentina Picadas de la Valle Esas eran las imágenes De la categoría libre Del Gran Premio 9 de Julio Día de la Independencia Prepárate el lunes 20 de agosto Feriado espectacular En Picadas de la Valle Llega otra super fecha Si te gustó la anterior Preparate Porque esta viene Muy pero mucho mejor Como nos decía Nuestro amigo Hormiga Tour Desde la vecina Provincia de Buenos Aires Se viene otra gran fecha Con los mejores 6 Y 8 cilindros De Argentina ¿Por qué? Porque vas a poder ver Por primera vez En Mendoza A acelerar Esa F100 Increíble V8 De Bortolo Porque viene también La GTX V8 De Narvaja ¿Y quién vuelve? La Chevy Increíble Esa que se para de manos Y nos muestra Todo su potencial Estamos hablando De Juan Carlos Lagoa Increíble Fecha increíble La del lunes 20 de agosto Tenés que estar presente Apoyando a la pista VIP De la República Argentina Ahora Llega la hora de despedirnos Queridos amigos Y será Hasta dentro de 7 días Que nos volvamos a ver Por aquí Por la pantalla De Canal 7 ¡Gracias!